Damas y caballeros, jóvenes, niños y público en general, sean todos bienvenidos esta noche a nuestro concierto. Mi familia y yo, venceremos. Erick Ramírez nació en Santo Domingo, República Dominicana. Su padre, Mirópe Ramírez, y su madre, Esperanza Aracena. Es el segundo de diez hermanos. Vino a vivir a La Vega cuando apenas era un niño, a casa de su abuela, Ana Sofía Rosario Juana, con quien compartió muchos años junto a sus tíos José Aracena e Isidro Aracena, quienes hicieron a su vez como padres adoptivos. En 1997 inició una sociedad con el señor Mateo Antonio Holguín para instalar el laboratorio dental AIE Porcelana, en la ciudad de La Vega, con quien comparte la carrera como técnico dental, creando luego la sucursal en Santiago de los Caballeros. En 1998, contrae matrimonio con Wendy Molina, con quien fruto de este amor tiene tres hijos, Elizabeth, Wendy y Emmanuel. Es con su esposa que Erick Ramírez inicia la evangelización, y no solo eso, sino grandes transformaciones en su vida como persona. Juntos han perseverado en lo que poco a poco han descubierto el llamado de Dios en sus vidas, dando una única respuesta, y es estar juntos hasta que la muerte los separe. Dando testimonio de vida a sus hijas, con quien comparten su hogar, y así a las comunidades y pueblos donde llevan el evangelio, sirviendo a la iglesia católica de una forma totalmente desinteresada a cualquier propuesta económica. Dando este servicio totalmente gratuito. Hola, mis queridos hermanos y hermanas, aquí presente en esta noche maravillosa donde sabemos, la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, se harán presente en cada una de nuestras familias. Me dirijo a ustedes para contar una pequeña anécdota. Cuando vinimos a La Vega, precisamente a una casita como esta que ustedes están viendo a mi espalda, a casa de nuestra querida abuela, Juana, como bien se le conoció cuando aún estaba en vida. Las abuelas, nuestra segunda madre, las que nos consienten, la voz de la experiencia, a las que mejor cocinan, ¿cómo no amarlas si su cariño, sus historias y sobre todo sus consejos son incondicionables y están llenos de todo el amor que una abuela te puede dar? La abuela siempre te hace sentir que había estado esperándote para verte solo a ti y todo el día. Y ahora el día está completo. La abuela sostiene nuestras manecitas por un rato, pero nuestros corazones para siempre. Recordar a mi abuela es recordar el amor, el cariño, la sonrisa, la jocosidad de ella, los relajos. Cómo de una manera espontánea se abría por completo a nosotros, sus hijos, sus nietos y demás, para darnos afecto, para darse entera. Por eso hoy mamá, desde el cielo, a ti, a ti mamá, mi querida abuela, te dedico a este concierto. Queriendo, estando junto a Dios, alegrar tu corazón una vez más, como tantas veces quise hacerlo mientras estuviste con nosotros. A ti mamá, te quiero con todo mi corazón. Jamás, jamás, jamás te voy a olvidar. Y por eso quiero realmente reiterar la dedicatoria especial. Este concierto, mi familia y yo venceremos. Dedicado a ti mamá, te quiero. Y gracias por ser realmente la mejor de las abuelas. Así mis hermanos y hermanas, pónganse cómodos, relájense y disfruten de este concierto. Sin olvidar que esta noche, usted, su familia, mi familia y yo, venceremos. Damas y caballeros, jóvenes, niños y público en general, sean todos bienvenidos esta noche a nuestro concierto. Mi familia y yo, venceremos.